Los temas que se van a abordar en este video acerca del algoritmo que se va a implementar sería la estructura switch, el bucle while, funciones, en las cuales hay tres tipos de funciones las que solo tienen el nombre de la función, las que solo tienen el nombre y los argumentos o las que tienen los argumentos, el nombre y te generan un valor de salida también la explicación de por qué cualquier número elevado a la cero es igual a uno la asignación de una función a una variable, es decir asignar el resultado de la variable de salida de una función a una variable los condicionales dobles y el ciclo for en este video voy a realizar un algoritmo con switch y while el programa creado tiene la estructura switch para que al ingresar un número entre 1 y 4 ejecute una función específica a su vez el bucle switch está dentro del bucle while o mientras para que el programa puede ejecutarse hasta que el usuario quiera salir de él el programa es capaz de 1. demostrar por qué cualquier número elevado a la potencia cero es igual a uno 2. calcular la potencia de un número mediante el operador potencia 3. calcular las potencias de un número desde cero hasta n usando if, for y while sin utilizar el operador de potencia y 4. calcular la raíz cuadrada de un número y ahora voy a proceder a explicar el proceso principal y posteriormente las funciones primeramente el funcionamiento del programa con el nombre powroot que vendría a ser de power y root de raíz simplemente para darle un nombre defino una variable num como entero y otra variable opc como carácter ambas son variables globales ya que están declaradas y definidas desde el algoritmo principal del programa inicializo la variable num con un valor de cero y la variable opc que será de opción con un valor sí como es una variable de tipo carácter obviamente lo encierro entre comillas ahora paso al ciclo mientras mientras opc sea igual a sí se va a realizar un conjunto de acciones por eso la variable opción ya está asignado el valor de sí para que automáticamente sin hacer nada el usuario el código se ejecute en la primera iteración pongo una función menú esta función simplemente me va a desplegar el menú del programa es decir lo que es capaz de realizar el programa y me va a indicar las opciones de cada función después pongo una función lectura según num es una función que lee un número solamente eso y tiene una variable de salida y el valor de la variable de salida de la función se le asigna la variable global num que es esta de aquí esto también se podía haber hecho mediante la estructura leer pero quise implementarlo en una función una vez que ya tenemos el número asignado a la variable global num se ingresa la estructura según según el valor de num y hacer una serie de pasos si la variable num es igual a 1 se aplica la función de por qué cualquier número elevado a la n es 1 si la variable num sería igual a 2 nos genera potencias de operador es decir la potencia de un número mediante el operador de potencia si la opción es igual a 3 se genera la serie de potencias mediante las estructuras for, if y while y en el 4 es simplemente el cálculo de la raíz cuadrada de cualquier número de otro modo es decir si se introduce por teclado un número diferente de 1, 2, 3 o 4 escribiría no existe una función para dicho número y se termina la estructura de según después coloco un mensaje en el que indique que hay que presionar una tecla para limpiar la pantalla es decir para dejar la pantalla de nuevo en blanco la pantalla de la consola y pongo el comando esperar tecla que básicamente es la función de que crea una pausa en el programa hasta que se pulse una tecla y se pueden ejecutar el siguiente conjunto de acciones que en este caso la que seguiría sería limpiar pantalla que elimina toda la información que tengas en la consola y empieza de cero es decir la pantalla sin nada de caracteres simplemente aquí dejo un escribir para darle espacio en blanco sin cadena de texto y después pregunto al usuario si desea repetir el proceso nuevamente mediante un sí o no y doy la opción de leer la opción es decir la variable condicional del bucle mientras si el usuario teclea que sí el bucle volvería a inicializarse y volvería a desplegarme el menú de opciones y podría volver a ejecutar cualquier otra función si el usuario presiona no la condición de opción igual a sí no se cumpliría por lo tanto se saldría del bucle y se terminaría mi algoritmo voy a poner el diagrama de flujo para que quede un poco más específico o más gráfica la idea del programa aquí están todas las funciones simplemente me voy a ir al proceso principal proceso la definición de las variables la asignación de las variables y el condicional del bucle mientras si opción es igual a sí se desencadenarían todo el código y todas estas series de opciones se muestra el menú se muestra la posibilidad de la función de lectura de según dependiendo del número se genera la función 1 la función 2 la función 3 la función 4 y si no existe ese número simplemente no existe una función para dicho número se saldría del bucle según nos pediría que presionamos una tecla esperamos a que se presione la tecla se borra la pantalla es decir la consola queda en blanco y después nos pregunta si deseamos repetir el proceso si ponemos sí simplemente regresaríamos hasta aquí evaluaríamos y el bucle se seguiría se volvería a ejecutar si presionamos cualquier opción que sea diferente a sí se iría por falso y saldría del programa terminando el proceso una vez he explicado el algoritmo principal voy a proceder a explicar cada una de las funciones y ejecutarlas a la vez para que se entiendan de una mejor forma